Dejó de buscarse en otros y comenzó a encontrarse en todo cuanto late. Dejó de luchar consigo misma y se convirtió en su mayor aliada. Dejó el autoboycott y la culpa y de sus brazos le fueron naciendo alas y de su boca le fueron brotando flores. Dejó de silenciar su canto y su voz echó a volar a todos los pájaros de su corazón. Dejó de mentirse y la vida comenzó a ser verdad. Dejó de esconderse y la vida comenzó a ser un milagro. Dejó de ser un lienzo pintado por otros para convertirse en todo el paisaje. Dejó de buscar su hogar en otro sitio que no fuera su alma y construyó su nido en un lugar llamado libertad. Dejó de ser un lienzo pintado por otros para convertirse en todo el paisaje.